No lo dicen explícitamente, creo que las cosas con que ellos financian los torneos Partamos el mapa en la mitad Ya... Es que igual creo que el counter, o sea, se financia... lo financia Valve, pero... Es que hay un tema con los stickers igual, porque... Creo que tienen esos acuerdos que... Donde les dan la plata de los stickers a los equipos Con eso no tienen que pagar tanto para los prize pool, ¿cachai? Entonces... Y que hay el random Como que con eso... Como que con eso se aseguran que los equipos se puedan financiar, po... No necesitan tanto prize pool Para vivir De hecho es mucho mejor eso de los stickers, porque... La plata de los stickers les llega a todos los equipos, po... En cambio... Si fuera como... Si se financiaran solo con prize pool los equipos Habrían equipos que no... No podrían existir, po... Tendrían que ganar sí o sí para pagar sueldo, así... No bueno, esperosa... 서quita es mi carefree No cual... No hay advantage. No hayikitis, por eso... Ahí se me va a dar su espacio ¡Córrente que vaya el otro! LOL ¡Diolante! Eres bueno Esta guerra, la que no estoy andando en serio ¡Eres a dead!